Perdón, me he equivocado, no voy a dar cuenta Que ha hecho clones de Davi y por eso pues cuando lo atrapan se desmiembra y tal Y eso, la mayoría de comentarios llevan en ese sentido, algunos más respetuosos, algunos menos Diciéndome que era imbécil y que me fijara un poquito y la verdad no os voy a quitar razón La realidad de lo que pasó es que veo los capítulos cada sábado, cada sábado que sale, no cada domingo Pero como hago estas reviews cada dos semanas, cuando he tocado comentar los episodios Veo el capítulo que se acaba de emitir, lo tengo todo fresquito, lo tengo todo ahí en mente Y el otro simplemente lo reviso por el editor de vídeo para recordar un poquito como estaba estructurado Y que cosas quería comentar Y simplemente eso, vi lo de Davi, lo apunté y se me olvidó por completo que luego en la escena siguiente Pues aparece Twice y se le da explicación a eso mismo Pero era algo que yo había visto hace dos semanas y no tenía fresco en mi cabeza Así que ahí está el motivo, lo siento, Gomen, de todas formas Un fallo imperdonable, perdón, no voy a ocurrir Y lo segundo que me gustaría comentar es que en la descripción os voy a dejar un vídeo maravilloso No es spam, no es ninguna aplicación, no es nada por el estilo Es un vídeo que hice con un canal de YouTube, con unos youtubers que se llaman Bleda y Bulbear Bleda, 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 gente Principalmente son dos chicos maravillosos que hacen vídeos en los salones del manga Y son todos la puta risa, son súper cómicos, están súper bien editados Y me hicieron una especie de entrevista, una especie de reto de ¿Qué prefieres? Versión Animu ¿Qué prefieres? ¿Sentarte en el pastel o comerte el pastel? La polla Yo quiero la polla Tío, a mí me da igual por... Pero es que esa, yo nunca le he visto ningún problema Porque, a ver, si... No, 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 vamos a parar un momento en serio Creo que quedó súper divertido y os iba a hacer spam Porque si llegaban a 15.000 likes tenía toda la potestad de subir un vídeo en su canal Pero el vídeo ya ha llegado a 15.000 likes Así que simplemente os lo linkeo para que lo veáis Para que le deis una oportunidad Porque es divertidísimo Y de paso pues os paséis por el canal de Bleda y Bulbear No sé cómo se pronuncia el otro nombre Pero son gente maravillosa Y ve de ese vídeo que está graciosísimo Una vez dicho eso vamos a comentar el capítulo 7 y 8 de Boku no Hero Academia Capítulos en los que tampoco ha pasado nada Sencillamente espectacular Pero aún así tengo bastantes cositas que me gustaría comentar Que me gustaría apuntar de estos capítulos Porque me encanta esta puta serie Y disfruto de todos y cada uno de los capítulos Y creo que, pese a lo que dije de que las reviews humanales no van a ser fijas Y simplemente las haré cuando tenga que comentar algo Boku no Hero me parece que va a estar siempre ahí Porque amo todos y cada uno de sus capítulos Así que nada más, empecemos Dentro, dentro La realidad es que del capítulo 7 tengo poco que comentar Principalmente ha habido una escena destacable Y la demás simplemente ha sido la historia fluyendo por sus venas Porque bueno, ya sabéis cómo va el tema Aparecen todos frente a los villanos Pero de nada sirve Creen que han recuperado a Bakugo y Tokoyami Pero el mago les ha dado el cambiazo Consiguen recuperar a Tokoyami Pero a Bakugo lo agarra Davi en sus putas caras Y desaparece frente a Deku con este llorando Y con ese grito brutal Esa escena sin duda ha sido la más destacable de todo el episodio Con esa banda sonora Y con ese plano desgarrador De Deku llorando contra el suelo Y con los brazos completamente destrozados Eh, untados en sangre Esa escena es genial y es la que rige la primera mitad del capítulo Y la segunda pues simplemente pues vemos a un Deku Que se está recuperando en el hospital Y que llegan todos los compañeros para decir Tenemos que salvar a Bakugo Vamos a ir en contra de esos villanos para rescatarlo Y poco más Aunque un detallito que me ha gustado mucho de la segunda parte De este capítulo Es el hecho de que se plantee la UA Los grandes jefazos de la UA Que haya un traidor entre ellos Porque supuestamente ese entrenamiento era confidencial Supuestamente nadie fuera de la UA Conocía el paradero de esos estudiantes Donde estaban entrenando Y la seguridad que tenían Entonces, sí, por lo visto Igual hay un traidor entre ellos Y creo que esto para un futuro puede Puede abrir una línea de guión Una línea de trama muy muy interesante Y ya está, principalmente eso es lo que quería destacar Del capítulo 7 Y nada más y nada menos Nada fuera de lo común Ahora pasemos al capítulo 8 Que tiene detallitos muy pequeños Pero que me han gustado muchísimo De esta serie Que denotan todo el amor que tengo por ella Y todo el amor que tengo por esta historia Que se está creciendo Que se está formando delante mía Para empezar este capítulo arranca En el mismo momento en el que termina El capítulo 7 En el cual pues los estudiantes de la UA Se están planteando El ir a rescatar a Baku A escondidas Pese a que saben que están violando Todas las normas Pese a que saben que no pueden pelear Pese a que saben que todo esto Va a tener unas consecuencias Muy tochas Y un pequeño detalle Que me encanta de esta situación Es el hecho de que Pese a que todos son conscientes De lo incoherente que es hacer eso De lo peligroso que es hacer eso De las consecuencias que va a tener Aún así están decididos a hacerlo Porque quieren salvar a su compañero Porque si no No serán héroes Ni serán hombres Y toda esa clase de diálogos Que suceden en esas escenas Y veo que me encanta Este pequeño detalle Porque aún siendo conscientes De todo eso Al fin y al cabo son adolescentes Que se llevan a llevar más por el corazón Y aún así siguen dispuestos a hacerlo Y todo cobra sentido Y esta decisión Toma sentido por simplemente La etapa de su vida Que están viviendo Luego después de esta charla Hay unos planitos magistrales En los cuales los héroes Están empezando a reunirse Porque por lo visto La UA tiene algo enorme entre manos Es un contraataque Que va a cambiar todo Que planean que cambie todo Y oh dios mío Esa banda sonora Oh dios mío Parece la típica O sea la típica Que sale en los vídeos de Youtube De la banda sonora Más épica del anime Recopilation Master Edition Ultimate Es la que sale en todas esas Y continuando con el capítulo Vamos a comentar Lo que más me ha enamorado De estos dos últimos Lo que de verdad Me apasiona de la historia De Boku no Hero Y lo que de verdad Me hace creer Que esta historia es diferente A todo lo demás Que he visto hasta el momento Al menos en cuanto A los típicos Clichés O en el de batalla Se refiere Es que en el hospital El doctor nos muestra Como Deku Utilizó su 100% de poder En el frenesí de la batalla Y todos sus músculos Huesos y ligamentos Se resintieron Me encanta muchísimo esto Porque la historia Está teniendo muy en cuenta La salud de nuestros héroes No es un Naruto No es un Bleach No es un Dragon Ball Que por muy en la mierda Que acaben estos Pues simplemente están Luego unos días Unas semanas En un periodo de recuperación Y todos diciendo Oh dios mío Que mal está Saldrá de esta Y luego se recupera Y es más fuerte que nunca Y en ningún momento Se atisba Que se pueda quedar Ciego O cojo O manco Como es el caso de Deku En esas historias Los héroes se curan Una y otra vez Sin consecuencias Algunas Prácticamente Sin embargo Boku no Hero Academia Es una historia Que pese a que Trate de superhéroes Con superpoderes Y supervillanos Y la historia sea Un tanto fantástica Siguen siendo humanos Y siguen teniendo Una salud Que cuidar Y que tiene sus consecuencias Dependiendo en cómo Utilicen sus poderes Y de verdad que veo Muy factible El hecho de que Deku Pues se quede Sin brazos En un futuro En la serie Se quede Sin uno de ellos O sin ambos Y que tenga que buscar La manera de renovarse Y una manera Completamente nueva De pelear En ese momento Así como en cualquier otra historia No me imagino A Naruto Perdiendo un brazo Bueno No es el mejor ejemplo Pero bueno Pasa al principio de la serie No me imagino A un Naruto De pequeño Perdiendo el brazo Y pasándose todo Si puden Sin uno de ellos ¿Sabes? El libro de nuestra historia De repente Está manco Y no puede utilizar Las técnicas En ningún momento Se te pasa por la cabeza Algo así Sin embargo Con Boku no Hero Academia De verdad siento Que esto puede pasar En algún momento Y que la salud De nuestros héroes Está en peligro En todas y cada una De las escenas Y de hecho De nuevo Algo que me gusta Muchísimo De este capítulo Que pasa justo Después de esta escena Es cuando Deku llama a su madre O cuando su madre Lo llama a él Y están hablando De que Bueno mamá Pues nada Estoy aquí en el hospital Saldré pronto Iré a la academia No sé cuántos Y su madre le pregunta Deku ¿De verdad Tienes que Volver a la academia? Y me da como reparo Y como ganas de llorar Esto Porque significa Que la serie Tiene en cuenta Lo que les rodea Que no es simplemente La historia de Deku Su viaje del héroe Sino que Deku tiene una madre Que se preocupa por él Y al ver todo esto Se pregunta Si es necesario Que continúe Porque al fin y al cabo Está salvando vidas Pero está poniendo La suya en juego Y esto es algo Que su madre Obviamente Le aterroriza No es Como he dicho Un simple viaje del héroe Donde aquí Lo único que importa Es Deku Y lo que él quiere Y su viaje Y su aventura Aquí hay consecuencias Y la gente que le rodea Teme por él Y joder Es una madre Obviamente le aterroriza Más lo que le pueda pasar A su hijo Que a su propia persona Me parece muy humano No pensaba que El personaje de la madre De Deku Fuera jugar un papel Tan esencial En la historia Así que lo he dicho Principalmente Eso es lo que más Me ha flipado De este episodio Por último Ya en la segunda mitad De este octavo capítulo Vemos como Aún así Aún con todas las consecuencias Y aún siendo conscientes De que la van a liar Muchísimo Pues se reúnen Un grupito Y deciden ir A salvar a Bakugo Sin pelear Suerte ahí Suerte ahí No sin antes Tener una escena Bastante bastante emotiva En la cual La dirección Los colores La música Y las palabras Juegan un papel esencial Los pelos de punta Al ver el discurso de Ida Y la preocupación Del mismo Aterrorizado Al ver que sus compañeros Están a punto de cometer El mismo error Que cometió él En un pasado Esa escena me ha gustado muchísimo Empecé a ser un diálogo Bastante cliché Pero la forma En la que tiene Boku no Hero De mostrártelo Sigue siendo bastante Bastante impresionante Creo que funciona muy muy bien Y bueno Y bueno con todo esto Con este drama Salen hacia Bakugo Van hacia la ciudad Se disfrazan Ja ja Que gracioso No Lo de los disfraces La verdad es que es lo que menos me ha llamado la atención De todo el capítulo No me gusta nada la comedia en Japón Como he dicho muchas veces Algo importante Algo que sí que está cambiando muchísimo Es la percepción que está teniendo el pueblo La ciudad El mundo Del agua Dado que cuando están en medio de la ciudad Hacen un anuncio súper importante Con Iris Head Disculpándose por todo lo que ha ocurrido Y ves a toda la multitud Diciendo Dios mío Que van a Que van a protegerles Dicen No son capaces de proteger a nada Y es cuando se está empezando a cuestionar Pese a que los planes de los villanos No hayan salido Tan excepcionalmente bien Como ellos planeaban Pese a que solo hayan raptado A un alumno Y la chica de la sangre Solo haya conseguido la sangre de Uraraka Y etc 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 Pese a que haya sido un fracaso técnicamente La realidad es que simplemente con el hecho de estar ahí Y es algo que dijo Davi En En dichos capítulos Simplemente con el hecho de estar ahí Ya cuestiona Todas las bases de la UA Ya cuestiona todas las bases de la sociedad Simplemente con estar ahí Ya han ganado Y es lo que están consiguiendo Y es lo que están mostrando Y me parece que tiene todo el sentido del mundo Y nada más a raíz de eso El capítulo acaba con Bakugo Que es como Ah mira ves el discurso que te he dado Venga ya sabrás que Lo que hay Ya supongo que no te hemos convencido Quítale los grilletes No pasa nada Y Bakugo es como Te reviento la cara Pavo Te reviento la cara Tomura Fuera de mi puta cara De una maldita vez Y gracias Gracias de verdad Porque pese a que Bakugo Si que es el héroe Que tiene más papeletas De convertirse en villano Por como es Por su forma de ser Porque le gusta ganar siempre Y por toda la ira Y por toda la rabia Que tiene dentro de así Pese a todo eso Aún así Siempre he pensado que Bakugo Es muy impulsivo Pero tenía dos dedos de frente Tenía la cabeza donde tenía que tenerla Me habría decepcionado muchísimo El verlo convertido en villano Sabes Es como Eres muy inmaduro Pero no eres gilipollas Bakugo Y el ver como se ha revelado Y el ver como ha dicho Yo quiero ser como el Might Quiero ganar como el Might Y me importa una mierda Todo lo que me digáis Y todo lo que me intentéis convencer Ha sido como Gracias Y nada más amigos Principalmente esto es todo Lo que tenía que comentar Acerca de los capítulos 7 y 8 De Boku no Hero Academia Espero que os haya gustado Y muchas ganas Muchísimas ganas De ver los siguientes episodios Porque todo el mundo Por redes sociales Por Twitch Por los comentarios de Kitu Me están diciendo Que en los próximos capítulos Viene la crema Que se va a armar aquí De una manera que no podemos Ni imaginar Y no puedo esperar Nos vemos las siguientes semanas Amigos con Boku no Hero Academia Mi culo no está preparado Es que estoy seguro De que mi culo no está preparado Que ya me puedo imaginar Todo lo que quiera Que mi culo No está preparado Nada más amigos Muchísimas gracias por ver este vídeo Podéis seguirme en las redes sociales Si os gusta un persona humana Podéis seguirme en mi canal de Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao